¿Y qué pasa fanboys de Sony Yoroyne sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos, no me lo puedo creer amigos, no me lo puedo creer, estoy flipando señores, estoy flipando. Me acaba de llegar la Xbox Series S por parte de Microsoft señores, me acaba de llegar la Xbox Series S por parte de Microsoft. Pero antes de hacer el unboxing señores, quiero que sepáis que ya está habilitada la opción para que os hagáis miembros del canal. Dicho todos los miembros, todos los que os hagáis miembros del canal, pues tendréis ventajas exclusivas como que os salude a finalizar todos los vídeos. Y muchas más cosas de ventajas, de forma exclusiva para todos los miembros. Dicho esto amigos, voy a proceder a hacer el unboxing de la Xbox Series S señores, o sea, menuda alegría amigos, menuda alegría. La verdad es que ha sido alucinante, en serio, no me esperaba esto por parte de Microsoft señores, no me esperaba esto por parte de Microsoft, en serio. Buah, que alegría. Sinceramente estoy a punto de llorar, en serio os lo digo, en serio. Me alegro muchísimo de haberme creado este canal de Xbox y sinceramente gracias a ello, vale, pues he tenido el reconocimiento de Microsoft para que me entregue la Xbox Series S y de forma exclusiva mundial vaya a hacer el unboxing señores. Vaya a hacer el unboxing de la Xbox Series S y la verdad, sinceramente, buah, menuda alegría. O sea, sé que voy a crear un poco de envidia, ¿no? Respecto a otros youtubers, ¿vale? Porque ahí soy de forma exclusiva, ¿vale? Que voy a hacer este unboxing de la Xbox Series S. Pero de verdad, de corazón, en serio, desde aquí quiero mandar muchísimas gracias al equipo de Microsoft por esto, ¿vale? Por entregarme la Xbox Series S. Dicho esto, amigos, me imagino que estaréis deseando, ¿vale? Que proceda a hacer el unboxing de la Xbox Series S. Pues bien, amigos, enseguida lo voy a hacer, ¿vale? Para todos vosotros, sé que lo estáis esperando. Espero que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo. Quiero ver cómo arden las cucarachas de Sony. Quiero ver cómo lloran los fanboys de Sony Lloroines a ver en exclusiva la Xbox Series S. El unboxing, el primer unboxing de la Xbox Series S. Es increíble, en serio. Y nada, amigos, la verdad es que ya he hecho, ¿vale? Ya le he quitado de la caja, ¿vale? La Xbox Series S. Porque no quería perder tiempo en que vierais todo eso, ¿no? Ya está toda preparada para que veáis mi Xbox Series S, que es una auténtica locura, en serio. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Madre mía, en serio. Esto va a ser algo histórico. Atentos, porque enseguida voy a mostrar la Xbox Series S a nivel mundial, amigos. ¡Wow! En primicia, en serio, en primicia. Madre mía, en serio, qué orgulloso estoy. ¿Queréis ver la Xbox Series S, amigos? ¿La queréis ver? Pues vale. O sea, y es increíble, en serio. Atentos. ¡Wow! Aquí está la Xbox Series S, señores. Aquí está la Xbox Series S. Mirad qué preciosidad. O sea, impresionante, en serio. Mirad, ahí, como podéis observar, ¿vale? El círculo ese negro es por donde el sistema de refrigeración de la videoconsola. Y es una auténtica pasada, en serio. A mí el diseño realmente me encanta. O sea, es increíble, en serio. Es una auténtica pasada. O sea, sé que muchos van a decir que este vídeo es fake, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? Este vídeo es real. O sea, como podéis comprobar, es Xbox Series S. Y es una auténtica pasada, en serio. La verdad es que estoy muy orgulloso de que Microsoft haya confiado en mí para que os traiga y os muestre la Xbox Series S. Y como veis, en serio, es increíble, en serio. Es una auténtica pasada. Y a mí, personalmente, sinceramente, me parece súper bonita. O sea, es una consola muy, pero que muy elegante. Y la verdad, sinceramente, o sea, es increíble. Es increíble, señores. Y lo dicho, no hagáis caso a toda esa gente que pueda decir, no, es un vídeo fake. Es falso. Eso no es de verdad. Como estáis viendo, es la consola realmente, ¿vale? 100%. No os dejéis engañar, ¿vale? Por esa gente que diga que este vídeo es fake. Y la verdad, amigos, es que desde aquí quiero mandar muchísimas gracias al equipo de Microsoft, a Phil Anaconda Spencer, por confiar en mí, por confiar en mi canal. En serio, muchísimas gracias. Reventad el botón de like, compartid el vídeo para que todo el mundo vea el primer unboxing en exclusiva de Xbox Series S. Dejadme en los comentarios qué os parece mi Xbox Series S. Sé que es una auténtica pasada. Y bueno, amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós.